Seguimos con fútbol femenil porque Rayadas dijo adiós a Decire Monsiváis, máxima goleadora de la institución, la futbolista buscará triunfar fuera de nuestro país, tal como lo ha hecho en la Liga MX, sin duda, una de las mejores futbolistas que tiene esta liga o que ha tenido esta liga desde el 2017. Escuchemos lo que dijo. Voy al extranjero, es una muy buena oportunidad, para mí justo es una bandera que yo misma me pongo, sí, con mucha responsabilidad y amor de ir a explorar otras fronteras y otros mundos, pensando en que aquí me nutrí, aquí me fortalecí, voy con todas estas herramientas hacia ese lado, pero honestamente me siento, sí, con sentimientos encontrados, como lo dije, pero muy motivada por eso. Gracias.